A continuación, un fragmento del drama Enrique VI de William Shaftes. Escena séptima del cuadro tercero del acto primero. El rey Enrique VI ha rezado la novena en su cuarto. Después de unos segundos, atraviesa la quinta. El rey Enrique VI Ven, Julián, acerquémonos al balcón de María para darle una serenata. María, María, mírala, que bella plebendia. ¿Debo indicar al trono con amor a ella? ¿Vale acaso más una fría corona que un solo reflejo de sol en los dorados cabellos de María Blessing? Oh! Oh, dolientes espíritus. Oh, sempiternos gemidos. Acudid en mi ayuda. Decidme qué debo hacer en este momento. Así hago. Así hago algo. Mira Juglar, mira la calavera ¿Sabes a quién perteneció? ¿Lo sabes? ¿Lo reconoces? Es cierto, está un poco demasiado En vida fue Jerry, el bufón Su vida fue una pastuosa juerga Una interminable orgía ¿Sabes por qué su descarnada boca Permanece muda? Porque calavera no chilla Oh, oh gloriosos antepasados Ayudadme No apiádate de mí Tú, Godofredo, el mulo Príncipe Armando Célebre por el hallazgo de Abdullamán En las cruzadas Veintiuno y soltado nueve letras Manilla, manilla La corona La corona Pero qué importa una corona Si el resto de la dentadura está sana El trono La gloria van El oro El vacuo Mira, mira Juglar Mira la estatua que me inmortaliza sobre el brioso corsello Yo en mi vanidad Ordené que gastaban los dineros del reino en un estado ecuestre Ecuestre lo que ecuestre Mira, mira las figuras El rey El caballo Solo falta la sota Por los acantilados de Dover Navega Eric el rojo Con la codicia en los ojos Y una flor en el pullover María, María, dime ¿Por qué tanta ternura Roviada de tanta insidia, mezquindad y cuchicheros? Que el duque de Bois-Charnot y el marqués de Coligny Se reunieron en Calais para concertar una alianza Eh, qué ingenuidad Asustar a un inglés con la alianza francesa Franceses a mí Todavía recordarán aquel durísimo encuentro junto al arco de triunfo Qué memorable jornada Chateaurier, Foucher, Tifu Uno tras otro fui eliminando a mis rivales Y ya solo frente al arco Pero qué codró Que cobró tantas vidas Que cegó tantos sueños El poder El trono El trono o María Al fin y al cabo el trono lo quiero para posarme sobre él Y satisfacer mis deseos Los más sublimes y los más perversos En cambio a María la quiero para Caramba, qué coincidencia Ven con la acércate Mira, quisiera cantarle a María Pero el vecino me ha castigado con dura mano en mi inspiración musical Ruegote Ponle música a mis inspirados versos a María Por ser fuente de dulzura Por ser fuente de dulzura Por ser de rosas honrado Por ser de rosas honrado Por ser nido de ternura Oh María, yo te amo Por ser nido de ternura Oh María, yo te amo Oh María, él la amará Amame como yo te amo a ti Amelo como él ama a usted Y los demás envidiarán nuestro amor Todos nosotros envidiaremos el amor de ustedes Oh mi amor, María mía Oh su amor, María suya Mi brillante, mi rubí Su brillante, su rubí Mi canción, mi poesía Nunca te olvides de mí Su canción, su poesía Nunca se olvide de su Tú estás encima de todas las cosas, mi vida Usted está encima de todas las cosas, su vida Eres mi sana alegría Usted es Susana, María alegría Mi amor, su amor Mi tesoro, su tesoro Mi mamé, su mamé Su amor Tanto tú te metes en lo más hondo de mí Tanto tú Ya no sé si soy de mí o si soy de ti Tanto Si tú me amaras a mí Amarías en mí aquello que amamos nosotros Y el diríais vosotros y ellos Amelo Cuando miras con desdén Cuando miras con desdén Pareces fría, sujeta Parece fría su Su cara Por ser tan grande sus dones No caben en mí, mi bien Por ser tan grande sus dones No caben en su sutien No, no No, no Un ángel Su ángel Miserable Sucerable Guardias a mí Guardias a él No se olviden de suscribirse ¡Suscribite ya!